Bueno, la misma intensidad del trabajo, el mayor número de usuarios que acuden a conducir y con diversos temas o quejas, requerimientos, nos ha llevado a que algunas instituciones tengan que ser sancionadas al no presentarse en el día y la hora que se les señaló para llevar a cabo la audiencia. Ciertamente hasta esta fecha llevamos 14, de los estos 14 son de afianzadoras, Sofimex, HCBC, Banco, Santander, Banco, una cada uno, Argos dos, Hipotecaria Nacional de aproximadamente unas seis, seis y pues otras que están todavía en proceso, pero que tenemos nosotros que fundamentar, que estar seguros de que es procedente para que luego la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda hacer las efectivas. Ok. ¿Qué tipo de sanciones son las que se aplican? Bueno, son por lo regular, bueno, la ley nos dice que de 200 a 3.000 días de salario, salario mínimo en el Distrito Federal. Ahora, nosotros normalmente estamos alrededor de los 1.200 salarios. ¿Es de 200 a 3.000? Entonces van a 1.200. Nosotros somos un promedio más o menos de lo que yo, porque unas son más, otras son menos, dependiendo inclusive si son reincidentes. Y no es nuestro objetivo principal, ni nos gusta tampoco aplicar sanciones, porque eso significa también que atrás está retrasándose la solución de un problema. A nosotros nos importa y nos interesa muchísimo que haya la que se dé la conciliación, que se le responda al usuario, no tanto recaudar fondos por incumplimientos o por que en un momento dado quieran ignorarnos, que también es una forma de hacernos respetar la institución, los usuarios. Por eso es protección y la protección y ayuda o defensa de los usuarios de los servicios financieros. Tenemos que actuar con ese espíritu, pero siempre teniendo en cuenta que la razón debemos dársela a quien la tenga.